Hoy hablaremos de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos o enormes figuras trazadas en la tierra, ubicadas en las pampas de Palpa, Nazca y Socos. Estas líneas se extienden en una zona de 350 kilómetros cuadrados y pueden ser observadas desde un avión o desde las colinas cercanas. Las líneas de Nazca fueron descubiertas por el arqueólogo Toribio Mejías Expe en 1927 y estudiadas por el norteamericano Paul Kossov y sobre todo por la alemana María Reich. ¿Cómo hicieron las líneas de Nazca? Los Nazca hicieron las líneas a través de los siguientes pasos. 1. Como primer paso, diseñaban la figura en tela. 2. En las pampas, hacían grandes cuadrículas, utilizando para ello estacas y cuerdas o cordeles. 3. Reproducían a gran escala la figura de la tela a la enorme cuadrícula hecha en la pampa. 4. Se hacían los surcos, que alcanzaban los 30 centímetros de profundidad y 60 centímetros de ancho aproximadamente. 5. Estos surcos, eran delimitados por piedras apiladas que forman pequeñas paredes a los lados. Entre los instrumentos que los Nazcas utilizaron para hacer las líneas tenemos 5. El cordel, como instrumento de medida. 6. El tupu, plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. 7. El teodolito, que era un tubo de madera del que pendía una plomada para trazar el rumbo de las líneas. 7. Las líneas de Nazca se han conservado porque los geoglifos se encuentran en una de las zonas más secas de la Tierra. 8. Asimismo, los rayos solares que caen sobre la superficie forman un colchón de aire caliente y evita que el viento remueva las piedras. 9. Entre las figuras de las líneas de Nazca sobresalen 10. El colibrí, mono, ballena, cóndor, pelícano, perro, manos, alcatraz, loro, araña, árbol y un astronauta. 11. Entre las hipótesis y teorías sobre el significado de estas líneas tenemos Erick Bond sostiene que las líneas de Nazca son pistas de aterrizaje de naves alienígenas. 11. Según Toribio Mejía Sexpe, las Pampas fueron un lugar sagrado en el que se realizaron ceremonias religiosas. 12. Las líneas serían caminos sagrados o seques hacia pequeñas huacas y adoratorios y las figuras se habrían hecho para agradar a los dioses. 13. Para Helaine Silverman, las líneas de Nazca serían caminos sagrados por donde los sacerdotes circulaban durante las ceremonias de culto a sus dioses. 14. Según María Rostovorovsky, las líneas de Nazca fueron hechas para que sean vistas desde el cielo por su dios volador Kong y de esta manera no les dejara sin agua. 15. Para Johann Reijard, las líneas de Nazca fueron caminos religiosos para rendir culto al agua. 16. La teoría más aceptada es la de María Reich. 17. Según María Reich, estas líneas serían un calendario astronómico agrícola cuyos dibujos ayudaban a precisar la posición del sol o la luna en los diferentes meses del año. 17. De esta manera, se podía determinar los periodos de siembra, cosecha o las estaciones. 17. Stephen Maive plantea que las líneas podrían ser señales de corrientes subterráneas de agua. 18. Suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para ver las siguientes publicaciones. 20. byaka. 23. 24. 25. The 23. 26. 29. 27. 29. 29. 20.